Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el equipo norteamericano Hassef-Juantin porque Hassef-Juantin esperará el tiempo que sea necesario para encontrar a un nuevo sponsor principal y bueno, como sabemos la marcha de la química rusa Uralcali trastocó los planes de la escudería estadounidense sin embargo, el equipo capitaneado por Gunter Steiner no está preocupado y aguarda hasta que llegue una gran oferta y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el gran arranque de la escudería norteamericana Hassef-Juantin en la temporada 2022 Fórmula 1 sorprendió a todos especialmente luego del divorcio forzoso con Uralcali y con la familia Macepin no obstante, Gunter Steiner avisó que en este 2022 será un año mejor para ellos por lo que será paciente hasta que llegue la llamada de una gran entidad para publicitar a la formación de Gene Hasse bueno, obtener buenos resultados en la pista significa como gestor de un mismo equipo sabe todo el mundo que va a recibir llamadas bastante interesantes Steiner es consciente de aquello por lo que esperará sentado y tranquilo en su despacho el alemán ya deja claro que podían vivir sin Uralcali sin la presencia de Uralcali y así está siendo por ahora además, el danés Kevin Magnussen está cumpliendo con creces en su retorno a la máxima categoría del automovilismo mundial a diferencia del alemán Mick Schumacher que ya le costó un millón de dólares a Haas bueno, en palabras del mismísimo jefe de la escuadra estadounidense esto es lo que dijo recientemente Steiner en declaraciones captadas por el medio Racing News 365 y así dice hay intereses de otros patrocinadores pero no estamos desesperados todo el mundo se piensa que sí lo estamos pero no es así bueno, el team principal del equipo con cuartel central domicilado en Bamburi mira el horizonte con esperanza sin la necesidad de tener que aceptar un acuerdo con baja calidad con la primera entidad que se ofrezca a patrocinar al equipo con cuartel central domicilado en Bamburi y bueno, esto fue lo que el mismísimo Steiner recalcó queremos algo que nos ayude a largo plazo debemos pensar en el futuro y sin duda nos ayudaría que un patrocinador nos acompañase bueno, es probable que Steiner reciba una llamada bastante importante más pronto que tarde de hecho, quizá ya se produjeron conversaciones interesantes aunque esto no fue informado todavía el caso es que el rendimiento de su coche BF22 en las pruebas en las recientes pruebas pretemporadas llamó la atención semana más tarde Magnussen confirmó el potencial del nuevo coche del equipo Haas con una séptima plaza la clasificación del reciente Gran Premio Bahrein y una quinta posición un día después de la misma forma que también logró puntuar más tarde en Arabia Saudí bueno esta dinámica positiva impulsó a la formación estadounidense a la quinta plaza en el campeonato de constructores además la línea ascendente de Haas también supuso que Ganter Steiner haya cumplido uno de sus desafíos principales que no fue otro que captara la atención de futuribles inversores y bueno diría que varias personas nos observaron después de las pruebas de repente se interesaron obviamente los resultados importan a los patrocinadores bueno, eso es lo que concluyó el carismático gerente alemán y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao